¡Venga! 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 Cualquier cosa la llaman. ¿Hasta dónde huirá el zorro? A ver, ¿por aquí? Aquí hay otro. ¡Vamos! ¡Guardia! ¡Ay, ladrón! ¡Segurista! ¡Aquí hay ladrones! ¡Guardia! ¡A mí! ¡Lo que sí, con dudas! ¡Llamada al guarda! ¡Me han robado! pero aquí ya me he perdido ah 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 tiene toda la pinta de que es aquí arriba ah ah ¡Oh! pero volgués te tira para acá ah y y y y No tengo ni la más puta idea de lo que tenemos que hacer. No, 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 no. Es que todo va al mismo sitio. ¿Se puede entrar aquí o qué? No. 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 Bueno, yo voy al baño un segundito, ¿vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.